de las relaciones, ni contigo, ni sin ti. Una forma de relacionarse en la que existe algo, pero a la vez no existe nada. Para ahondar un poco más sobre este tema tan interesante y complejo, tenemos a la psicóloga Franca Treza con nosotros. Bienvenido. ¿Treza o...? Treza. Treza. Sí, Franca. Le aprendió. Francamente, estamos felices. Muchas gracias por acompañarnos, además para ahondar en este tema que a veces es como tan común entre personas que uno tiene alrededor, o sea, que no son ni una cosa ni la otra. Y en este tipo de relaciones no hay cabida para etiquetas como pareja o noviazgo. ¿Por qué no hay un compromiso, Franca? ¿Qué pasa, Franca? En este tipo de situaciones. Sí, bueno, hay distintas razones, ¿no? Pero hay personas que realmente tienen miedo al compromiso. O sea, sienten que pierden su independencia, sienten que pierden su autonomía, entonces les cuesta mucho comprometerse, involucrarse afectivamente. Pero es curioso porque se involucran sexualmente, ¿sabes? Entonces, uno dice, bueno, no te da miedo involucrarte afectivamente, pero no sexualmente. Eso por un lado. Otra razón podría ser económica, que muchas veces la persona siente que no puede económicamente sostener la relación y, bueno, y no se compromete alto o no quiere compartir su dinero. También están en las dos versiones. Lo que llamamos pichirre. Sí. O en términos coloquiales, caleta. Qué bonito me quedó eso. Pero también en diferencias económicas también está de repente la persona que tiene claro que esa otra persona no está dispuesta a darle lo que quiere, económicamente hablando. También podría ser como una razón, pero por ahí como invertida. Entonces, te tienen allí, mientras tanto yo consigo lo que quiero. Exacto. Estoy contigo. Para no estar solo. Para no estar solo. Pero qué egoísta, ¿no? Porque la otra persona se ilusiona, se enamora, hace planes o cree que puede haber algo en el futuro o cree que puede cambiar a esta persona. Pierde tiempo allí, quizás dos, tres años. Esa persona después consigue a alguien más, te deja y tú quedaste como, bueno, ¿y qué pasó? Son esas, digamos, relaciones donde uno de los miembros de la pareja dice, hay que vivir aquí, el ahora, no hay que pensar mucho en el futuro. Entonces, ¿se puede catalogar este tipo de relaciones, digamos, basadas en la inmediatez? Sí, obviamente, es una relación basada en la inmediatez y en la búsqueda del placer, ¿sabes? Es como vivir desde el placer, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Cuando tú no defines, cuando tú no marcas los límites, eso puede ser muy nocivo para tu salud mental y para tu bienestar. Porque, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, conversa en los dos, pónganse de acuerdo, ¿cuáles van a ser las reglas de juego de la relación? Por ejemplo, ¿va a haber exclusividad o no? Exacto. ¿Ok? ¿Me vas a presentar a tu familia o no? ¿Me vas a presentar a tus amigos o no? O sea, cuando las cosas están claras, hay menos sufrimiento. Sin embargo, siempre el escenario se complica cuando uno de los dos se enamora. Sí, entonces es allí donde esa persona empieza a sufrir. Y pasa que cuando te consigues este tipo de personas, más bien como que te vuelves sumiso. Es decir, como no voy a tocar este tema porque a lo mejor entonces esto quizás está apresurado o va a llevar a un fin de la relación. Vamos a ver si las cosas se van dando poco a poco y fluyen. Y en ese poco a poco fluyen, tú vas perdiendo autoestima, vas perdiendo amor propio y la otra persona ni siquiera se decide, ¿no? Claro. O sea, te vas volviendo como sumisa y a la vez como, digamos, no expresas lo que sientes por temor. A perderlo. Exactamente. Entonces aquí esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos decirle a la gente y qué es lo que hay que rescatar? Primero tú, nadie puede estar por delante de ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Esto te produce bienestar o no? Si tú sientes que empiezas a sentir celos, inseguridad, te está afectando tu autoestima, tienes que hablar. Y si se rompe la relación es porque no te conviene, porque no puedes permitir que alguien te lastime y tú además abriéndole todos los espacios para que lo hagas. Claro, cuando dices que tienes que hablar, hablar con la persona con la que está. Claro. Y si eso se convierte ya como en un vicio y algo de nunca acabar y se convierte en solamente hacer catarsis, es decir, ok, hablo y el siguiente mes vuelvo a hablar y el siguiente mes vuelvo a hablar y se convierte más bien en algo repetitivo y te conviertes en una persona fastidiosa. Tienes que irte. Claro, ¿qué tipo de decisiones son las que se deben tomar? Ajá, te tienes que ir. Por eso que te pregunto, ¿ahablar con quién con la pareja? Yo creo que ya llega un momento en el que también hablar con un especialista va a ser la herramienta y va a ser de mucha ayuda. Claro, porque fíjate, ¿qué es aquí lo importante, lo que vamos a rescatar? Es, siempre ten conciencia de lo que tú estás sintiendo, quiérete y valórate, ¿verdad? Aunque suene trillado. Entonces, en la medida en que tú defines lo que tú quieres para ti, tú vas a tomar una decisión. Y si no la puedes tomar, como tú muy bien lo dices, busca ayuda. Claro. Para que trabajes también lo que está de fondo, que justifica que no puedas tomar la decisión. Porque recuérdate que dentro de nosotros hay creencias, hay hábitos, hay mensajes que fuimos internalizando desde que éramos niños. Entonces, en la medida en que tú puedas trabajar eso, que tú puedas conocer, bueno, cuál es mi historia, cómo son mis padres, qué mensaje recibí, obviamente, es lo que de alguna manera hace que te enganches con este tipo de personas y de situaciones. Es decir, hay que tener responsabilidad afectiva. Hay que tomar valor. Lo que pasa es que cuando esto ocurre en parejas muy jóvenes, quizás los jóvenes tienen miedo de hablar. Ya cuando ocurren parejas que son más adultas, yo creo que ya uno como adulto sí se sienta después de un tiempo prudencial a preguntar qué tenemos, qué somos, si somos exclusivos, para dónde va esto, cuáles son tus objetivos, qué quieres tú en la vida, qué quiero yo, porque si no vamos en el mismo... En la misma dirección. Sí, en el mismo sentido, en la misma dirección, entonces, bueno, hay que buscar caminos separados, hay que buscar otra relación. Entonces, yo creo que sobre todo la gente joven o la gente con poca autoestima que quizás buscan este tipo de relaciones por repetir patrón, no saben ni por qué entran en este tipo de relaciones, yo creo que tienen que agarrar fuerza y valor para poder hablar. Claro, pero fíjate, siempre, aunque seas joven, tú siempre le preguntas a esa persona cómo te estás sintiendo tú en la relación. Me estoy sintiendo fatal, no te conviene. Es que yo creo que hay que educar a la población para que la población sepa que cuando ya te empiezas a sentir mal, eso no está funcionando, ya estás entrando en un terreno disfuncional y patológico. Claro, te sientes mal, pero tienes que hablarlo y si eso mejora, pues bien, pero si no mejora... Claro, pero yo también creo que hay que tener sentido común en el tema de los tiempos, que sin duda es relativo, ¿no? Porque a veces uno se puede sentir mal en cierta situación, pero si estás comenzando una relación, tampoco es que esa primera vez que tú te vas a sentir mal debe ser el detonante para acabar con una relación. Claro, pero mira, pero las primeras salidas son importantes porque tú puedes saber y escucha bien lo que te está diciendo la otra persona, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cuál es verdaderamente su postura en la relación, porque hay una cosa importante y es que cuando tú empiezas a sentirte mal, que tú hablas y dices, lo que te van a contestar es, pero yo te lo dije. Entonces, como yo te lo dije, justifica todo. Claro. O sea, que tú me tienes, yo tengo que permitirte a ti que tú me hagas daño porque tú me dijiste que no querías nada serio conmigo. Sí, pero si desde el principio empieza con un mensaje, una llamada un lunes, se pierde cuatro días y te cría un viernes, después pasaron dos días y apareció, pasan tres meses, no conoces mucho a sus amigos, o sea, es solamente para encuentros íntimos, tú dices, no, aquí no veo nada. Y porque además todos queremos ser siempre la primera opción, o sea, tú de alguna manera dices, ok, de repente no estamos totalmente comprometidos, pero hay un afecto mutuo, por eso es la importancia de la comunicación y la reciprocidad, nos queremos, nos respetamos, tenemos como un proyecto común juntos, ¿verdad? Y lo vamos construyendo, pero cuando el otro no quiere construir nada contigo, Los guabinosos. Los guabinosos. A ver, Franca, ya para ir concretando, sin duda vivir en referencias de amor es muy bonito y todos quisiéramos ser la prioridad, pero cuando las cosas no son así, claro, cuando las cosas no son así, hay que sin duda tomar decisiones, ¿hay algún tiempo en específico para decir, no, ya tengo que acabar, ya tomando la decisión definitiva en la psicología que pueda permitir calcular y tener noción de nuestra realidad? Mira, yo siempre le digo a mis pacientes, desde el momento en que tú empiezas a sentirte mal, dale seis meses, si tú en seis meses no resolviste, tienes que salir de esa relación. Exacto, que creo que es un tiempo. Aunque haya amor de por medio. Aunque haya amor de por medio. Puede haber amor de por medio, pero sí. Pero el amor es suficiente. Sí, seis meses de tiempo, yo creo que ideal, así que bueno, tomen los consejos que hemos dado acá, para eso es este segmento y tenemos especialistas que nos dan luces sobre cada uno de los temas que nos interesa, sobre todo en las relaciones humanas. ¡Gracias!